En un acto realizado en la mañana de hoy con la presencia de profesores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se dio a conocer la candidatura de Vicente Almonte para dirigir el gremio. Un momento histórico en San Francisco de Macorís, el lanzamiento de la campaña de la corriente Juan Pablo Duarte, esa corriente que ha estado al lado de los maestros desde la fundación de la ADP, sin dividirse. Cosas de la vida han hecho que vayamos unidos a diferentes corrientes y equipos, porque nuestro norte siempre ha sido la unidad y habrá de ser desde ahora y para siempre la defensa de los más amos intereses del magisterio, de la clase magisterial en el sentido general, pero con ella la calidad de educación que se merecen los hijos del pueblo dominicano. Asegura que trabajará por los mejores intereses de la ADP. Trabajando siempre con la verdad como norte y con la luz que nos ilumina de haber hecho y de seguir haciendo los aportes puntuales para que la ADP y para que el magisterio y la clase magisterial en el sentido general sean los dignos representantes de un pueblo que ha estado en lucha siempre por las conquistas, por los derechos de los trabajadores y particularmente de la educación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.